¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Esto es La Vidriera, Vidriera Dominguera, en medio de un fin de semana largo y Virrera también. Porque nos vinimos hasta Artesana, festival de cerveza artesanal con distintos puestos, por supuesto, de cerveza artesanal, gastronomía, juegos, música en vivo y fiesta. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Desafío cervecero. ¿La gente realmente sabe de cerveza? Le vamos a dar de probar dos variedades, diciéndole, le vamos a decir, esta es una y esta es la otra. A ver si la podés identificar a partir de lo que dicta tu paladar. ¿Podrán hacerlo? ¿Lograrán identificarlas? Quedate a verlo, eso y mucho más, en La Vidriera. Del día de la fecha, en este Festival Loco. Es la cosa. De momento todos gritan. Muy bien amigos, mientras el sonido en vivo de una de las bandas, vamos a comenzar con el desafío cervecero, para lo cual necesitábamos el producto, ¿verdad? Los chicos de Oro Verde, cerveceros artesanales, se han copado con esta historia y nos han suministrado una de las variedades. Javier, querido, explicanos vos un poquito cuáles son las dos opciones que le vamos a hacer probar a la gente. Bien, una de las cosas importantes en este auge de la cerveza artesanal es empezar a generar una cultura cervecera. Por lo tanto, bueno, por ahí cervezas que aparentan ser similares por el color, son completamente distintas en el estilo de la cerveza. Y la idea es hacer contrastar y ver si las personas pueden distinguirlos primero. O sea, podemos tener cervezas que sean de estilos maltosos, o cervezas donde predomine el lúpulo, o que las maltas sean más caramelo, tostadas, o utilizar aditivos como algunas cervezas con trigo, por ejemplo. Acá tenemos dos cervezas que a la vista son realmente muy, pero muy similares. Señora, señor, no me deje mentir, por favor, se lo pido encarecidamente. Una es más lupulada, que es la que tenés vos en la mano, y la otra es más maltosa, que es la que tengo yo en la mano. Le vamos a preguntar a la gente cuál es la lupulada, cuál es la maltosa. Quédense a ver el desafío cervecero de La Vidriera. Bueno, muy bien, comienza, comienza de esta manera el desafío Virrero de La Vidriera con... Valentina. Valentina, ¿vos sos de cerveza a tomar? ¿Experimentada la materia o no tanto? Más o menos. Yo te digo que tengo una cerveza más maltosa y una más lupulada, ¿vos la vas a poder identificar? ¿O te tenés fe para resolverlo o no? Ah, no sé, puede ser. Valentina, primera participante. Tengo una más maltosa y una más lupulada, por favor, pruébeme y dígame cuál es cuál. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Me parece que esta, la uno. Maltosa es la uno, lupulada es la dos. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Sin esperanza tal vez. Te ganaste un tatuaje. ¿Te gustan los tatuajes? Sí, te haría uno si te lo regalo. No, entonces no te regalo un tatuaje. Ahora resolvemos qué vamos a regalar. Lo cierto es que vos... O una cerveza. Producción, producción. Acá, ponchame al productor. ¿Regalamos cerveza a los ganadores? Muy bien, ahí pase con el productor, ahí que le voy a regalar una cerveza enseguida. ¿Alguien más para el desafío Virrero? ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo, querido, bueno. Desafío Virrero. ¿Usted es conocedor de la cerveza? ¿Usted es tomador de cerveza? No tomo nomás. No está la cerveza negra. ¿Pensás que lo puede resolver a esto bien? Pero más vale que sí. ¿De acuerdo a lo que te dicta tu paladar? ¿Quién me gana? Una cerveza. Bien. Dale. Tercero que gana, lo suspendemos el concurso. ¿Por qué? Haceme el pedido a la autoridad del canal, que no nos echen, que está buenísimo. No, la verdad que sí. Por favor, mantengan esto y si la gente se gana cerveza, que siga, por favor, esto. Porque realmente vale la pena. Esa del costo, digamos, el beneficio importante. El beneficio y la clientela. La gente, el espectador, el espectador. Sí, totalmente, me encantó. ¿Cuál es la maltosa con la lupulada? Prueba, Marcelo, primera opción. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es maltosa y cuál lupulada? Para mí esta es la más lupulada. Me duele decir que es incorrecto. ¡No! A veces se gana, a veces se pierde. Es así la vida. Gracias igual por la onda. Y viene el tercer participante. De esta manera lo presentamos. Nombre y colegio. Mauro, no, no voy a ir mal. No, ya estamos, ya estamos. ¿A qué nos dedicamos, Mauro? Para eso es una ocasión física. Tengo. Mirá vos el color que son, parecen iguales, pero tengo una maltosa y la otra lupulada. Entonces todo tuyo, opción uno. Vamos a ver la otra. La cara de concentración de los baos, una cosa impresionante. Parece que están eligiendo los premios Nobel de medicina. Para mí esta es la lupulada y esta es la maltosa. Respuesta correcta, Mauro. Te ganaste una birra, papá. Mauro, Mauro. Qué lindo momento hemos logrado. ¿Algún participante más? Fuera, a ver, a ver, acá la chica, la chica, la chica. Nombre y colegio. Elian. No, me colgué un poquito, pero bien, pero bien. Esto se dicta, así que no pasa nada. Tengo una maltosa y una lupulada. ¿Vos me tenés que decir cuál es cuál? De acuerdo a lo que te dicta el paladar. Opción número uno. Señorita, adelante, por favor. ¿Cuál es la maltosa y con la lupulada? Esta maltosa y esta lupulada. La respuesta es... Correcta. Lo vamos a fundir, lo vamos. Tu amigo, yo soy... Llegar una cerveza, niña. Me estás invitando temprano. Y temprano a tu casa yo voy. Yo voy, yo voy, temprano que voy. Para darle una cerveza, aquí estoy. Yo me la doy, soy, 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 yo me la doy. Yo me la doy, soy, 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 yo me la doy. Amigo, ¿quieres una cerveza? Amigo, ¿quieres una cerveza? Que me la doy, soy, soy. Gracias por ver el video.